La pel**a le dieron los comentarios más mal hechos. ¡No! Empresionan. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No más, por Dios! Es un asco, chicas. Es un asco, es un asco. Yo fui a estar piz atrás de ella y no había tirado ni la cadena. Y le voy al inodoro. Todo su piz con el papel higiénico. Sí, te lo juro. Yo dije al final, se la va a estar del limpo. Tirá la cadena, ¿lo? ¿Qué? Empezó a sacarle cuero de florentia, ¿viste? Ah, sí, está hablando mal de todos. Pará, y en un momento... Y pues a mí también, yo no le hice nada. La voy a controlar cuánto se baña, porque no puede ser. Ah, está re... Bueno, ¿piró? Sí. Un puterío barato. Eso no voy a dejar en el baño. Claro, o sea, ¿por qué tenés que controlar vos a alguien si se baña o no se baña? ¿Qué te importa? ¿Entendés? No, voten a Noelia, punto. Ya está, hay que se vaya, este hijo de puta. Para mí está placa, que ella no está. Los furiosos deben estar, bueno, yo voto a Sol, vos voto a Sol. Francisco, así. ¿Qué puede ser? Estoy tipo... ¿Qué es lo que ella dice? No es ella sola que quiere que se vaya a Emma. Que toda la casa quiere que se vaya a Emma. Él escuchó que me preguntaron, Emanuel, el domingo te vas. ¿Cómo se encontró? Bueno, amigo, yo le dije a Furia, fuera todo bárbaro cuando la casa le dio la espalda por cosas de él, malas, que la casa optó a la espalda. ¿Ella fue y le dio como una derecha? Emma, hace rato tenía que haber ido, y está acá adentro. Él peleaba mal con Emma, mal. Mal, 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 mal. Bueno, te voy a agradecer a vos. Ahora, Emma se metió dentro de la bizcachera, no sabe dónde mierda está. Aunque mucho no lo incluyo, no lo tiran ahí como para los votos. ¡Noelia y Emma Beach! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Los amo! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gracias! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Hasta la final, gente! Estás en el 7 ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! Gracias.